Ismael Germán ha trabajado por Tecámac siempre cerca de la gente, contribuyendo con unidades médicas municipales, creando la Policía Municipal Preventiva. Ismael ya ha dado resultado. Para que vivas tranquilo, recuperemos la central de emergencia. Construiremos una nueva Enero Tecámac. Mayor tecnología, policías certificados, más seguridad. Porque damos mejores resultados. Ismael Germán, presidente municipal. PAN.